Soy el verbo que da acción, una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te suba la cara De todos tus sueños, mira, soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva a la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas ya Tira la sabana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que intentas es de esta afectación Tú eres esa libertad soñada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres santa Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me hace falta Soy ese rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que estas casas Soy la blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la frustración Tú eres esa libertad soñada La complicidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres santa Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad, mi calma Soy una colonia que ve en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo loco que lo intentas Soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta La complicidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres santa Cositas bellas que me hacen creer que soy Mmmmm 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 Oh ya, red, safari You are my salvation You make me real The love surrounding us all In every situation You and I and I Oh, yeah, Rastafari You are my salvation You make me real The love surrounding us all In every situation You and I and I Oh, root So deep, so deep, so deep Root So strong Oh, root Hold down forever Forever hold down Oh, yeah You have given me Everything I need To be free In this reality Yeah In this reality Oh, yeah Rastafari You are my salvation You make me realize The love surrounding us all In every situation You and I and I Shut up I know You and I